Remoto que ha arremesido la más alta esfera del poder en el Ministerio Público, el futuro de Patricia Benavides hoy es incierto, pese a que a través de un mensaje grabado aseguró que no renunciará a su cargo. Para el abogado penalista Julio Rodríguez, existen tres caminos para retirar de su cargo a la todavía fiscal de la nación. El primero tiene como protagonista a los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia que Patricia Benavides, a través de sus asesores y según la tesis fiscal, habría intentado remover. Hay escenarios que son tres distintos. Que la Junta la investigue por una inconducta funcional, por lo tanto puede suspenderla hasta por seis meses, pero tiene que abrir la investigación y antes de suspenderla por seis meses, pues tiene que haber un proceso, un proceso administrativo en donde se respete sus derechos fundamentales. Una decisión que podría darse en menos de cuarenta y ocho horas, según precisa el ex procurador anticorrupción, Luis Vargas Valdivia. Si la Junta se reúne hoy día, toma hoy día mismo la decisión de abrir investigación preliminar, recaba a los actuados del juez que ha dictado la resolución judicial. Claro, que ahora la fiscalía de la nación con la situación en la que se encuentra es dirigirse al juez, pedir los actuados, revisar los actuados, puede citar para mañana o para pasado mañana a la fiscal de la nación y luego de escucharla decidir si es que cabe imponerle una medida de suspensión provisional en el cargo de fiscal supremo titular. Otra de las alternativas y la que menos efecto podría tener es la vinculada al actuar del Congreso de la República, con quien según el documento judicial del caso Valkiria V, la fiscal de la nación habría actuado en complicidad para presuntos fines ilícitos. El fiscal supremo encargado de la investigación tendría que pasar la denuncia a la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso de la República porque son los únicos que pueden permitir que se le abra la posibilidad a la investigación de un dignatario de naturaleza suprema, juez o fiscal. El último camino para el especialista sería recurrir al actuar de la Junta de Fiscales Supremos. Yo tengo a los fiscales supremos que conforman la Junta de Fiscales Supremos, que son dos, ellos dos tendrían que decidir remover a la fiscal de la nación de su cargo. El problema es que alguno de ellos dos tendría que ser el designado y obviamente, ¿no es cierto?, el doctor Sánchez Velarde no puede ser designado fiscal de la nación porque ya lo ha sido. Con este panorama y con una posible votación, según el especialista, sería el fiscal supremo, Juan Villena, quien podría ser elegido como el próximo fiscal de la nación. Ambos fiscales supremos esta tarde se pronunciaron mediante un comunicado solicitando a Patricia Benavides renunciar a su cargo, un pedido que la hoy investigada fiscal todavía se niega a cumplir.